luego de haber culminado una jornada de trabajo solidaria y haber tenido el tiempo de pensar sobre la misma y evaluando en forma conjunta con mi equipo colaborador, bueno, puedo decir que me siento satisfecho por haber logrado un buen objetivo de población atendida. Estoy contento por el reconocimiento del gobierno local a través de su página oficial, con algunas sorpresas que las supimos encarar de la mejor forma posible, ¿verdad? Totalmente satisfecho por la buena recepción que nuestro grupo humano viene recibiendo, por quienes colaboran con nuestra causa, ya sea desde su trabajo, las donaciones que recibimos de particulares y de nuestra propia gente, ¿no? Satisfecho por haberles permitido a los trabajadores del comedor municipal tomarse ese día de descanso, que se lo merecen como mérito al trabajo que hacen día a día. Les agradezco también a la funcionaria que nos avisó de la decisión que se había tomado de promover nuestra solidaridad, nuestra olla hacia aquellas personas que menos tienen a través de vías oficiales. Gracias a esa funcionaria, nuestro trabajo fue todo un éxito. En la jornada de hoy me siento muy contento y con el corazón lleno de poder haber contribuido con ese padre y esa madre, con niños pequeños, de que pudieran en el día de hoy llevarles ese plato de comida que tantas casas vienen escaseando, dado a la situación que estamos atravesando. Sé que esto no es la solución permanente, ¿no? Sino que es más bien transitorio. Aquí se necesitan fuentes de trabajo para esta gente, pero por ahora debemos contentarnos con contribuir en la asistencia. Y resalto que este gesto de solidaridad no es solamente mío, sino que es de la gente que me acompaña y a la gente que represento. Agradezco a esa gente de enorme corazón y solidaridad que hacen que esa gente que está pasando por un mal momento logren un día más cubrir su necesidad alimenticia. Algo tan importante en la vida. No me queda más que una profunda gratitud. 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 Gracias.